Hola seguidores de la página Resiliencia Educativa, el día de hoy les traigo el cartucho 8x51RLevel. El cartucho reglamentario en Francia desde 1874 era el 11x59R para los fusiles Grasse Chasseput. En 1886, Nicolás Level era miembro de la comisión del ejército encargada de sustituir dichos fusiles. Basándose en el diseño 11x59R, diseñó el 8x50R, a veces es llamado 8x51R. Reduciendo el diámetro de la bala en la longitud de la vaina, es el primer cartucho reglamentario que se fabricó para la entonces novedosa pólvora sin humo. La ranura que presenta el culote de algunos de estos cartuchos se debe a que el primer fusil para el que fueron diseñados tenía el cargador tubular. Para minimizar el riesgo de explosiones fortuitas, la punta de una bala quedaba encajada en la ranura del culote siguiente, limitando el riesgo de que golpease un pistón. Sus medidas son, en su base 15.91mm, en su camisa 50.38mm y tiene una longitud total de 73.92mm. El siguiente cartucho es el 6.5 Creedmoor. Fue en agosto de 2005, en los campamentos nacionales de tiro de Camp Prairie, Ohio, cuando empezó a nacer el 6.5 Creedmoor. El ingeniero de Hornady y tirador Dave Emery y el múltiple ganador de campamentos de tiro a larga distancia Dennis Mill, además de propietario de la empresa Creedmoor, se propusieron crear un nuevo calibre que fuera una revolución en los tiros de larga distancia, reuniendo una serie de cualidades que lo llevarán a ser uno de los mejores calibres creados hasta la fecha para este fin. Este nuevo calibre debería ser de 6.5mm como proyectiles de un gran coeficiente balístico para conseguir ganar la batalla al viento y la gravedad, que su presión fuera la mínima posible a fin de dañar mínimamente el interior de los cañones, además de poderse usar varias veces los casquillos para su recarga, que tuviera poco retroceso y que pudiera utilizarse en acciones de cerrojo cortas. Sus medidas son en su base 11.97mm, en su camisa 48.65mm y tiene una longitud total de 70.05mm. Nos vemos en la próxima.